Buenas noches, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de la Biblia, miren, buenas noches, miren, cuando hay una persona que trabaja en un centro espiritual y esa persona se va sin pedir permiso, sin renunciar y se retira por un tiempo y a veces dicen, ¿por qué yo me sueño con tantos cuadros? ¿Me sueño con Santa Marta, con Anaísa? ¿Yo me sueño mucho con el caballo misterio? ¿No se puede sacar la mente? ¿Cuáles me están haciendo brujería? No, 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 no es eso. Tú te estás soñando con ellos, ¿sabes por qué? Porque como tú te marchaste y te fuiste así, sin decir nada, los misterios te están diciendo con eso que tienes que volver de nuevo a la tal, tienes que dar la cara de nuevo para que tú dejas una justificación si a ti no te se hizo maldad, no te se hizo daño, nunca te se hizo nada malo, ¿por qué te puede ir y sin decir me voy? Entonces, cuando tú te vas así, los misterios te hacen ver que ellos tienen más poder que tú y tú sabes que te sueñas con los misterios, no puedes borrar el caballo de misterio así y tu familia dirá, ¿pero cuál estás haciendo brujería? ¿Cuál estás aprendiendo vela? ¿Cuál es el que quieres que tú vayas? No, 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 son los misterios que te están llamando, los misterios quieren hablar contigo y cada misterio que tú ensueños, que te quieres decir una palabra y tú tienes que escucharlo, tienes que oírlo, tienes que darle una justificación porque son 21 división y cada misterio pone un gran de arena. Entonces, yo siempre digo que antes de usted meterse profundamente en una cosa, primero pregunte, ¿qué te perjudica? ¿Qué te hace daño? ¿Qué te puede traer problemas? Y no te metas tan profundo así sin tú conocer el campo, porque la religión espiritual es una cosa muy delicada y a veces hay gente que se entra a trabajar a los centros, pero no preguntan el significado, ¿qué le puede traer problemas? ¿Qué te puede perjudicar? ¿Qué daño te puede traer a ti o a tu familia? ¿O qué te puede venir a ti? Se meten así y después se retiran, no, yo me voy, porque ellos creen que están trabajando con seres humanos y es con misterios. Humanos soy yo que soy el caballo, pero los misterios son humanos. Entonces, a veces, no, que yo nada más me sueño con esos santos y me acuerden, un descaimiento y como un calofrío que me da y cosas así, yo estoy como desinquieta y lo hablas con la gente en la calle, la gente, ah, no, eso es brujería que está haciendo él, eso es para que tú vuelvas, no, no, no es brujería, los misterios te están llamando, los misterios quieren decirte algo, los misterios quieren hablar contigo, los misterios quieren aclararte que por qué sí te ayudaron, te hicieron bien, te liberaron, te sanaron, te limpiaron, por qué motivo tú lo pisoteas, por qué te vas así, por qué lo escupes, y si no te hicieron daño nunca, y tú tendrás que responderles con una respuesta que valga la pena. Entonces, quiero conocer la religión así, y eso es lo que pasa con mucha gente que trabaja en los centros espirituales, si tú te marchas y te vas así, porque tú eres tal santo, eres goleás, y crees que tú eres más poderosa que los misterios, o más poderosos, los misterios te hacen ver que no es así, y eso le pasa a muchas personas que trabajan en los centros cuando se van, que siempre tienen pendiente al brujo, al caballo, siempre tienen pendiente así, y sueñan, duermen, y solamente soñando con los santos, con los misterios, ellos tienen esa inquietud, ellos te están llamando, diciendo que te presente el centro, que vuelva por el centro, que dé la vuelta, que antes tú sabías la dirección, tú sabías la calle, tú sabías llegar, y hoy no sabes llegar, hoy te se olvidó el camino, entonces ellos te están haciendo ver que tú tienes que volver, porque para todo hay que dar un motivo, tú no puedes retirar ni un sitio ni dos motivos, y a los misterios no se les mienten, a los misterios no se les hablan mentiras, los misterios no se engañan, los misterios se las sabe todo, es una brisa que anda en el aire, por lo más que tú quieras ocultar, a los misterios se las cuenta todo, el misterio sabe todo, tú me puedes engañar a mí por no ser misterio, entonces la persona que está en un trabajo tiene que dar un motivo, porque nunca te vaya así, nunca creas que tú eres tú, recuerda que tú eres un ser humano y los misterios son misterios, con esto yo no me refiero a nadie, ni miento el nombre de nadie, ni estoy diciendo que hay personas que han trabajado en centros espirituales, y siempre tienen a uno la mente, así siempre, pero si lo hablo para las calles, ahí se les está dando esa brujería que te está haciendo, estoy engañando algo, estoy haciendo algo para que tú vuelvas, no, 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 son los misterios que te están haciendo un llamado, los misterios quieren que tú vuelvas para que dé una explicación, los misterios quieren saber qué pasó, si te dieron cariño, te dieron amor, te dieron paz, armonía, entonces por qué lo pisotea, porque donde a mí me hacen bien, yo no renuncio, donde a mí me ponen a valer y yo no renuncio, donde a mí me tratan bien, yo no abandono ese hogar, hay gente que tú lo tratas como la papa, como la azúcar y abandonan el hogar, yo puedo abandonar un sitio, donde a mí me tratan, me hagan daño, a mí me den golpe, me tratan por ello, a mí me hagan bien, a mí me limpien, me ayuden, yo olvido ejercito, no, yo no olvido, porque para tú decir, yo agradezco a un lugar, es que tú de la cara y te dejes ver, pues no decís de boca, yo agradezco, no, es dando la cara, es presentándote, te ayudaron, te pusieron a valer, porque hay gente que dice, yo le agradezco mucho a fulano, y tú duras dos semanas sin verlo, qué agradecimiento es, no, que yo dejo la vida a fulano, yo lo quiero mucho, pero duras una semana sin verlo, eso llama querernos, que tú das la cara, volver al sitio que te ayudaron, no olvidarte de las calles, ni de dirección, sino volver a ese lugar, que te hicieron gente, tratar de mantenerte en comunicación, con ese centro espiritual, y no olvidarte, porque de boca agradece cualquiera, y dando la cara, entonces, cuando tú te vas a ir en un centro, nunca te vayas así, no, no te vayas así, no, habla con el misterio, habla con el misterio, respeta con ellos, dialoga con los misterios, para que ellos te pueden ayudar, habla con ellos, y prométele que tú te vas a retirar, pero que tú no lo vas a olvidar nunca, que tú vas a estar viniendo acá a rato, que tú vas a estar llamando, que le vas a traer regalos, y cosas así, pero no, perdete así, porque yo soy yo, no, no, entonces, todo el que hace eso, lo que está perjudicando a su vida, va a tener mucha grima, va a sentir mucho caimiento, mucha pesadilla, y dirá a la gente, te está haciendo brujería, y no es eso, eso es lo misterio, que te están llamando, que los misterios quieren que tú vuelvas, para que dé una explicación, porque donde a mí no me hacen daño, yo no me retiro, donde a mí me hacen un bien, yo me quedo ahí, al de a mí me ayudan, yo no me olvido, que hago yo con decir de boca, yo le agradezco los misterios, si nunca le prendo una vela, yo no le agradezco, si yo no le compro un servicio, no le agradezco, si yo no vengo a bajar el altar, a limpiar los cuadros, yo no le agradezco, si yo no le doy la espalda, al centro espiritual, es que es lo que uno le agradece, de boca yo agradezco, no le evoca, mirando las caras, dejándose ver, tratando que a ti te ayudaron allí, aunque hoy tú seas paloma, ya tú volaste, ya te pluma, ya tú eres grande, pero cuando tú estabas, como el pichón, peladita, pasando, estaba pasando miseria, los misterios te ayudaron, con esto yo no me refiero a nadie, estoy dando un dictamen, que muchas personas se van de los sitios, y pum, porque yo soy yo, acuérdate que en el largo que tú bebiste, puedo volver a beber, en el plato que comiste, puedo volver a comer, por la calle que andaste, puedo volver a andar, entonces nunca nos creamos ser grandes, que somos humanos, con los misterios solamente puede Dios, con los misterios no puede ningún ser humano, nunca atrecciones a los santos, nunca atrecciones, si te ayudaron, no le des parda, por tu alto rango, por tu profesión, no, nunca abandoné los misterios, que te ayudaron, entonces da una explicación, por lo más mentira que tú hables, los misterios sabes, y tú te dan los mentiros, ¿verdad? el misterio se da cuenta todo, entonces, no abandonemos los santos, a ti te hicieron bien, vuelve, a ti te ayudaron, vuelve, sigue cumpliendo igual como estaba, olvídate que de profesión, que carrera, que grandeza, es que antes tú no te fijaste de eso, entonces ya porque ya echaste pluma, te olvidaste de la paloma, y por eso es que muchas personas, que trabajan en los centros, tienen ese momento, en ese momento, que se soñan con mucho cuadro, que se soñan con Santa Marta, que con Anaísa, que yo me soñan mucho con el brujo, que yo te dije esto, pues ahí me estás haciendo algo, tú sabes, no te estás haciendo nada, es que los misterios te están llamando, quieren que te acerques, quieren que tú vuelvas, para que tú expliques, para que tú hables, porque cuando tú estabas en Mala, cuando tú eras una cucaracha, cuando tú eras una paloma sin pluma, tú venías, tú ibas a ese centro, entonces, porque ya eres grande, no, eso no es así, tienes que volver al centro espiritual, porque antes de ti te ayuda, nunca de la espalda, y me lo va a agradecer, pasen buenas noches, y gracias, Misericordia.